¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos invocando algo? No, estamos empezando este podcast llamado Amiga. Estoy muy emocionada y muy contenta porque tal vez en esta ocasión, tal vez y solo tal vez salga el maldito podcast. Oyen, Grecia Castillo se pone histérica. Oyen, Grecia Castillo, dice la verdad. Sí, Grecia está histérica porque esto ha intentado, no, esto no he intentado, esto se ha grabado aproximadamente 17 veces. Sí, yo estoy pensando en retirarme y tener hijos. A la verga el podcast ya, a la verga la comedia. Ah, ya empecé a decir malas palabras. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos, amigas. Los 17 intentos de hijos de podcast valieron la pena porque en esta oportunidad, si sale, va a salir bien. Porque anteriormente estaban las intenciones de hacer el podcast, de hecho grabábamos, pero entonces luego se borraba, pero luego entonces quedaba mal. Tengo una idea, tengo una idea. Hay que empezarlo otra vez, pero muy positivo, ¿sabes? Sí, ya estamos en el podcast. ¡Qué emoción! Estoy muy feliz de estar aquí contigo, Poli. Estoy muy contenta de todo. Ustedes se dan cuenta como yo comparto la vida con una loca. Sí, estamos muy felices de que estén aquí con nosotros. Todo es bello. Estamos muy felices. Yo soy Grecia Castillo, comediante, lingüista, coleccionista de cosas de Sailor Moon y sociópata de medio tiempo. Y me acompaña Paula Díaz, venezolana. Por eso no van a escuchar ni una puta S en esta conversación. Ni una. Comediante, anteriormente locutora y actriz. Eso soy. No voy a hablar mal de mí. No voy a decir que soy una sociópata. No voy a decir que soy obsesiva con la limpieza. Pero lo eres. Y no voy a decir que odio al camión que pasa diciendo se compran colchones, refrigeradores. Qué puta madre. Está a punto de pasar, de hecho. Tengo unos nervios horribles. Yo a veces cuando pasa gente vendiendo cosas que hacen mucho ruido por la casa, me dan ganas de bajar y darle 50 pesos. Vete. Yo estaba tentada a hacer eso con el del gas. Pongo en contexto. Vivimos en una colonia. Exclusiva de Ciudad de México. Exclusiva. Desde el piso 37. De la torre... No sé. De Plaza Carso. Ándale. Ni siquiera sé si Plaza Carso tiene lugar residencial, pero es súper lindo. Ahí vivimos. En realidad no vivimos en el piso 1. Y se escucha absolutamente todo. Y todas las mañanas pasa un grupo de señores. Verga, me acabo de acordar que no me eché desodorante y estoy sintiendo como la axila rarita. Está bien. No pasa nada. Lo bueno es que en el podcast se ve y se escucha, pero no se huele. Ah, entonces todas las mañanas pasa un señor diciendo... ¡El gas! Gritando. Eso. Mira, yo lo he estudiado bastante tiempo porque ese... A las 7 en punto de la mañana. A mí me despierta ese señor. Yo lo sé. Entonces ya lo he estudiado. Y uno grita el gas. Los demás gritan... ¡Oh! ¡Oh! Y yo estaba muy tentada a salir y decirle... Señor, vine a negociar con usted. Quiero que sepa que le voy a transferir 200 pesos mensuales. Si no pasa por... Si no pasa por esta calle, más nunca en su puta vida. No, no, sáquenle la vuelta. Pase a las 8 si quiere. Pero yo sí estoy... Yo los estudio, güey. Hay uno nuevo que es muy huevón nomás. ¡Ah! Y como la gente está así... ¿Quién verga se está gritando? A las 7 de la mañana seguro es el del gas. Se está aprovechando, güey. El señor del gas. Que sí está bueno porque a veces uno... Uno apaga el despertador. La alarma del teléfono la puedes apagar. Le puedes dar de snus y te sigue molestando. Pero puedes ganarte unos 9 minutos más. ¿Sabías que...? Con este señor no se puede. No, hay que pagarle. ¿Sabías que esa grabación que tuvo días de... Se compran colchones. Se tardaron toda la noche grabándola. O sea, es un producto artístico esa madre. Cada decisión es consciente. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Hay un documental de los que compran colchones, lavadoras y toda esa madre. Que dice que se estuvieron toda la noche grabando el audio. Porque no les gustaba cómo quedaba. O sea, esa madre que tú oyes es el resultado final de algo. Es el criterio de alguien. ¿Puedes creer? Sí, son unos visionarios porque aplicaron un poquito la fórmula del reggaetón. Que el reggaetón, o sea, tiene una fórmula y por eso funciona. O sea, el reggaetón tiene un beat, un ritmo. El tu-tun-tun-tun. Tu-tun-tun-tun. Ajá. Bueno, no sé si es así exactamente porque digamos que tú tienes lack of rhythm. Ok. Te quiero, pero eso pasa en ti. Yo me acepté. Ajá, este, pero es el reggaetón una fórmula, una fórmula científica casi que aplicaron para que nadie pueda dejar de mover el cuerpo cuando lo escucha. Así la canción se amara, el solo ritmo es como que. Un científico, un científico con su copetito cuadradito así y un aretito de brillante falso. Así que lo tengo, marico. No sé. No es puertorriqueño. Lo tengo. Es que no pronuncia la R. Creo que dicen pana, creo que dicen pana. Lo tengo pana. Lo tengo pana. Mira, los identifico a los puertorriqueños porque ellos no pronuncian. La R y la L como que medio rara. Es raro. Venezuela no pronuncian las S, están canceladas las S. Y la G al final de toda N. La N, F. Eso también es de Puerto Rico. Eso me lo hiciste ver tú. Quiero que sepan que Grecia acabó con mi autoestima el día que me dijo no pronuncias las N. No. O sea, pronuncias la N y la G. O sea, yo no digo canción. Yo digo canción. Y dije, maldita sea. Yo pensé que estaba haciendo buen trabajo radial. Y no. Má, es como que, bueno, todas las variaciones. O sea, tú hablas una variante de español diferente a la mía por regional. O sea, todos hablamos un español diferente, incluso desde una ciudad a otra, una colonia a otra, una familia a otra. O sea, el español es una cosa que anda ahí suelta, güey. Ni siquiera existe. O tú algún día has visto un idioma español ahí. No, es algo inventado por la mente humana y yo así en mi leve autismo ahí. Si se preguntan por qué Grecia va a hacer comentarios tan interesantes cada tanto y con qué licencia, es porque Grecia es lingüista. Y es muy interesante la cantidad de datos curiosos que tiene dentro de su mente. Y que nunca uso, más que para joder a veces. Sí, conmigo sí los dices bastante. Creo que es interesante que como este va a ser el episodio que realmente va a salir al aire, contextualizar que sí, somos dos comediantes, vivimos juntas. De hecho, estamos grabando ahorita desde el estudio Díaz Castillo, desde el piso uno, vamos a decir la... Desde el piso, para la gente que nos está escuchando y no nos está viendo, estamos en lencería, estamos así embarradas en chocolate, así hablando de ahorrar dinero y salir adelante. Y mucha producción. Muchísimas, es un show de strippers. Yes, Grecia no tiene puesto unos zapatitos tejidos que dan lástima. Ey. Ah, mentira. Mira, bueno, si nos pueden ver, jamás el confort y la moda estuvieron tan de acuerdo como en mis zapatitos. Me los compró mi mamá para que no ensuciara el piso. Ay, chiqui. Sigamos haciendo la introducción. Esto es Amigues. Esto es Amigues. Amigues, esto es un podcast que decidimos hacer y llamar así por el simple hecho de joder la paciencia. Porque a la gente que le gusta el lenguaje inclusivo, lo disfruta y a la gente que no, pues habla de ello. Así que todo bien. Pero, mira, otro fun fact. El lenguaje inclusivo, esto es lo que va a pasar en el futuro. El lenguaje, o sea, los idiomas y los memes son las únicas cosas verdaderamente democráticas en el mundo. Entonces, al final, lo que más usan las personas es lo que va a sobrevivir. ¿Estás evitando eruptar? Sí. Se me nota. Listo. No erupté en el micrófono. Estoy en mi casa. ¡Maldita sea, Grecia! No puede ser. A medio de decir algo muy inteligente, ¿no? Así que al final estaba diciendo algo tan coherente, tan bonito, tan de niña que estudio, y va y erupta como un camionero, que es lo que tiene por dentro. Sí. Es como, meh, es mi casa. O sea, estoy muy cómoda, algún día lo voy a dejar de hacer. Pero ese es el punto. O sea, el lenguaje inclusivo, inclusivo, se va a quedar o se va a perder dependiendo de si la mayoría de la gente que habla español lo acepta o no. Y no hay nada que podamos hacer. Y ya. Y creo que se está aceptando. Creo que ya la gente está como aceptándolo o en todo caso resignándose al hecho de que hay gente que le funciona. Para mí fue muy, para mí fue muy, ¿cómo digo esto? Como que me despertó esto del lenguaje inclusivo, que conocí una persona que no se identificaba con ningún sexo. O sea, decía como, no me identifico con nada. O sea, estoy en ese proceso de encontrarme. Y me pareció muy, muy, como muy heavy darme cuenta que hay gente que de verdad pasa por ese proceso y es una lucha muy cabrona. Porque uno vive con el privilegio que nació así y vive así y se identifica con lo que es y que fácil es la vida. Pero, ¿qué pasa cuando te pasan todas esas cosas a ti? Y, 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 y que, que fuerte. Tú no sabes lo mal que me sentí en una peda que había un chico trans. O sea, una chica que se identifica como hombre y está en el proceso. Entonces, es un chico trans y estaba yo en la peda con él. Y ya que me puse bien peda, me despedí y le dije, ay, nos vemos mi reina. Y ya que, al día siguiente yo, eres una basura. Claro. Estás discriminándolo. Sí, y es un poquito como negarles el proceso en el que están. Que ya es fuerte solo. Pero, en mi defensa yo estaba muy peda y no lo voy a volver a hacer. Pero sí me pudo. O sea, yo no entiendo cómo hay gente que lo hace a propósito y es como que, no. Entonces, bueno, digamos que el lenguaje inclusivo sí está ayudando a una gente que se sienta mejor. Y está bien. Sí está ayudando a la gente. Está bien. A mí, no me molesta, pero sí me da mucha risa cuando dicen cuerpa. Pero eso ya es como, esos son como modismos de la comunidad LGBT que son maravillosos. Y de las mujeres también, así que yo disfruto mucho mi cuerpa y yo, cuerpa. O sea, es que eso es muy común en Venezuela. ¿Qué? Como decir la cuerpa. Como cuando alguien está muy bueno decir, ay, esta tiene la cuerpa. Es como muy de señora. Decir, mira, esta niña tiene una cuerpa, chica, que te quedas loca. Pero a los hombres también se le puede decir cuerpa. No, porque es algo más propio de las mujeres, como entre mujeres. Pero un hombre no va a decir, mira, tengo una cuerpa, porque, o sea, si dice eso probablemente es homosexual. Ándale. Y es como cuando dices que está pasanda, triunfanda. Me da risa mil. Las mujeres tendemos a hacer eso, las mujeres heterosexuales, como apropiarnos de las palabras y de las cosas de los gays. Pero creo que podemos dar un poco de vuelta, es algo que he estado pensando bastante, que a veces las mujeres heterosexualas se nos hace bien fácil irnos a los antros gays, porque hay güeyes que no te van a molestar y puedes hacer desmadre a gusto. Y lo que pasa es que cuando nosotras nos movemos a estos espacios, vienen los hombres heterosexuales atrás de nosotros como moscas y empiezan a estar en los lugares que la comunidad LGBT hizo para estar segura, lejos de a lo mejor la gente que los puede violentar. Y entonces yo lo hablaba con un amigo, le diciéndole, güey, está mal que nosotros vayamos a ocupar ese espacio. Y mi amigo de la comunidad, mi amigo que es gay me dijo, no, ni el caso, nosotros no discriminamos, justo para evitar que hacer lo que no nos gusta que nos hagan, les abrimos las puertas. Y yo digo, pero si les podemos ahorrar ese cagadero, ¿por qué no? Mira, yo tengo muy poco tiempo en México y una de las cosas que me hizo sentir más a gusto con este país fue cuando fui al Pride. Fui a la marcha de la comunidad LGBT y me encantó porque era un ambiente demasiado, no solamente libre, sino como de mucho amor, ¿no? Usualmente cuando uno ve fotos uno dice, pues es un desmadre, pues una fiesta, la gente desnuda, eso dice la gente que nunca ha estado ahí. Pero yo que lo viví, al menos aquí en México, yo vi una comunidad muy linda, muy unida y muy abierta a dar amor a todo el mundo, indistintamente de lo que fuera. Y había muchísimos heterosexuales ahí. O sea, había una comunidad de heterosexuales muy grande viviendo la fiesta LGBT y al final es eso. O sea, es poder cohabitar, poder convivir en el mismo lugar sin pedo. A mí me da mucha risa que mi papá es el señor, porque yo soy de Hermosillo, Sonora, mi papá es el señor más norteño que tú quieras, así, alcohólico, chambeador. Mi papá es así, un prototipo de señor norteño encantador y es homofóbico en broma. Pero yo así que, papá, no se nota que es broma. Si yo tengo muchos amigos que son jotos y yo, papá, papá, no, no. Y mi papá, no pasa nada, hombre, ya saben que es broma. Y yo, ¿y si no? Y si no, papá, y si ofende. Y si les a mí no pasa nada, hombre, yo sé. Pero es que también es un tema generacional. O sea, yo entiendo que mucha gente de, o sea, entre nuestros padres y nuestros tíos y nuestros abuelos, no entiendan la apertura que hay con la homosexualidad. Yo puedo entender, o sea, de hecho digo como, claro, es que no fueron criados en, o sea, les hicieron ver toda la vida que eso está mal. Es muy fuerte que de un día para otro te levantes y digas, ¡está perfecto! O sea, yo entiendo eso de la gente adulta. Oye, ¿te imaginas cuando nosotras seamos viejitas, nos vamos a súper azotar de ver gente cogiendo la calle? Así de que, no, en mis tiempos, era puerta cerrada y con lencería. No, perdóname. Sí, invierto, cuando estoy en el metrobús, que parece que estoy volviendo a verga, sí a veces pienso, ¿qué me va a escandalizar a mí? O sea, ¿qué me va a escandalizar cuando yo sea viejita? ¿Qué es lo que voy a decir? A mí sí me escandalizan cosas, ya. ¿Cómo qué? O sea, como el hecho de que, y ahora voy a eruptar yo, perdón. ¿Ah, verdad? ¿Ah, verdad, babosa? Que no, es humano. Ya, ya, ya. A mí me escandaliza el hecho de que la gente joven no esté viviendo como gente, o sea, a ver, voy otra vez. A mí me escandaliza que los niños no sean niños, por ejemplo. O sea, a mí me escandaliza ver videos, y esto es real. Me topo con videos de Instagram, donde hay niñas de 10 años haciendo tutorial de maquillaje, haciéndose unos maquillajes de drags, que digo como, cool, qué fino que lo sabes hacer. Pero no, o sea, esto no es a lo que tienes que aspirar. Tienes 13 años, juega, disfruta, hace tonta, suda en el parque, y vive un desamor, güey. O sea, no vivas la vida como si ya tienes 23, y estás ahí sufriendo por un chavo que no te para. Porque somos señoras, nosotras. O sea, no sé, lo que pasa es que yo creo, y eso está muy mal, está muy mal querer que la gente sea como tú, pero yo creo que haber vivido mis procesos a su momento, me hacen disfrutar, o sea, como que me hacen disfrutar más esta etapa. Pero si tú a los 13 años ya te estás comportando y preocupándote, y vistiéndote y todo, como si tú hubieses 23, o sea, siento que te estás saltando una etapa tan linda, ahí me pongo señora. O sea, tú y yo somos dos comediantes que mantienen una casa, voy a usar comillas, mantienen una casa limpia y funcionando, ya somos señoras, en el momento que depende de ti no morirte, ya eres una señora para mí. O sea, yo cuando empecé así a vivir sola era de que voy a hacer lo que yo quiera, me la voy a llevar bien peda, nunca voy a lavar ropa, cortea, cruda en la escuela, sin calcetines. Me emputa mucho, que es mi responsabilidad que no me muera, que haya ropa limpia, que no me enferme. ¿Cuánto tiempo pasas tú? O sea, ¿cuánta ropa te tiene? ¿Ya vas a empezar? ¿Ya vas a empezar, hija de ti? ¿Cuánta ropa te tiene que quedar para que vayas a la lavandería? Lo que traigo puesto. ¿Que eso sea tu último cambio? Fíjate que ahorita estaba limpiando mi cuarto, que nunca lo hago, pero es porque había un cagadero ya así, o sea, tenía que empujar mi ropa para dormir, y es como, ya hay que limpiar. Entonces, sociópata de medio tiempo, ya sé. Salió un calzón que había comprado yo hace como un año o dos, pero una tanga así imposible, increíble, así eran unas tiras, una figura ahí geométrica y un espiral, un mandala, un mandala de hilo, hasta que cuente. Pero yo lo había comprado ese calzón con una ilusión, que según yo me estaba cortejando a un caballero, yo de que hoy sí, me voy a poner esta madre y voy a ser la flor más deseada del desierto. Y no pasó. ¿Y crees tú que yo uso ese calzón? Lo usas cuando ya todo lo demás está sucio, ¿no? No, ya lo he dicho veinte veces, la última vez que me quedé sin calzones me fui con un traje de baño completo abajo de la ropa así. ¿Y por qué no has usado el de la mano? Tú tienes un novio, Grecia. Hazle un favor a ese pobre hombre. Es que esa madre, tengo que planearla muy bien, porque esa madre pudra... Te hace wedgie frontal. No, tengo que... Cuando hace wedgie frontal, ya sabes que no la puedes usar en el día a día, tiene que ser puntual, tiene que ser como, esto me lo voy a poner una hora y media. Sí. Eso es lo máximo que aguanto con esta madre metida en el clítoris. Esa madre, exacto, yo sé que 15 minutos antes. O sea, me voy a tardar 15 minutos en ponérmelo y me lo voy a querer quitar, así ya voy a estar de que ya, la verdad, prefiero usarlo a tapabocas ya. Yo soy de las personas que... De las mujeres. Bueno, personas, porque ahorita hay mucho hombre que usa por ahí tanga. Soy de las mujeres que de verdad utilizan la tanga cuando todas las cómodas ya están sucias. Listo. O sea, no hay por qué someterse a ponerse una tanga en caje cuando te pusiste un blue jean. Es horrible. O sea, te suda todo el culo. Es terrible. No hagan eso. Uno de mis videos favoritos, a mí me gusta un chingo en BuzzFeed cuando los hombres prueban cosas y hay una donde prueban tangas, usar tanga todo un día y los ves ahí con dolor de ¡Ah, me raspa! ¡Ah, me duele! Y yo, ¡Ah, ¿verdad, cabrón? De hecho, yo tengo un amigo que una vez me hizo un comentario que me iluminó la mente que me dijo ¿Cómo hacen para ponerse una tanga y cuando se la quiten no esté manchada? ¿De qué? Y eso, ¿cómo que de qué? Gracias, eso comprueba que los hombres no se saben limpiar el culo. Ah, dale, por eso dije yo, ¿de qué? ¿Manchada de qué? Nuestra productora que vive con un hombre lo comprueba. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz de que le hagan carrilla a los hombres heterosexuales aunque no se saben limpiar el culo. Yo estoy segura que no se saben limpiar el culo. ¿Pero sabes por qué dicen que es? Pero yo, pero principalmente... ¿Tú estás... ¿O yo? ¿Pabla Díaz, especialista en culos? Sé que no. Paula Díaz, inspectora de culos. Yo tengo hermanos. Ok. Yo creo que si tienes hermanos, hombres, puedes... Ya hay una trompeta en la esquina. Voy a bajar con 50 pesos. Váyase señor. Las mujeres que tenemos hermanos o vivimos con hombres, yo no me vivo con un hombre pero sí tuve hermanos, sabemos que no se saben limpiar porque les da flojera básicamente asegurarse de que ese culo esté limpio. ¡No! ¡No! ¡Me acabo de estresar mucho eso! Bueno, ahí está. Es solo para que se planteen dos veces las cosas antes de hacerlas. Mira, desde cuando empecé a vivir con Paula, Paula tiene un paquete de toallitas húmedas en el baño y yo así que, ¿para qué la tienes aquí cuando no te quieras bañar o qué? Y ella, ¡No, Grecia! ¡Quiero traer el culo limpio! Y yo, ¡Ah, mira! Y ya no, las empecé a usar yo también pero antes era de que así como lija, chingue su madre seco hasta que salga. Yo soy esa persona, yo uso toallitas húmedas. Oye, en higiene personal, oye, en el primer episodio de Amigue, higiene personal, lenguaje exclusivo, pero volviendo al tema, dejando atrás de lo del culo y las tangas y los tapabocas en forma de calzones, este también, cuando le pusimos el nombre de Amigue, fue para incluir a todo mundo porque este no es solo un podcast para hombres, mujeres, perro, víbor, coyote, LGBT, lo que sea, pueden ser nuestros amigues. Todo el mundo puede ser un Amigues. Excepto el señor del gas. Bueno, de hecho, excepto el trompetista que está ahorita en la esquina cagándome la vida. Una de las cosas que creo que no te he dicho, Grecia, te lo voy a confesar, es que yo nunca pensé en ponerle otro nombre al podcast. O sea, ni siquiera lo debatimos. Anda, hija de tu chingada. No debatimos el nombre de este podcast. Yo te dije, quiero ponerle así, tú, ok. Ah, muchas cosas en la casa son así. De que, ah, me vale verga. No tan me vale verga, sino como que, Grecia, vamos a comprar leche de almendras. Oh, ok. Grecia, vamos a hacer esto. Ok. Sí, o sea, no lo debatimos. Yo he escuchado muchos primeros episodios de podcast donde se lanzan la de, ah, estábamos pensando entre esta cosa y la otra y decidimos y pues, aquí no hubo eso. O sea, quiere decir que mis rasgos dictatoriales están más frescos que nunca. Salí de la dictadura y la dictadura no salió de mí. Pues que no, a mí me gustó, ¿sabes? O sea, si me hubieras querido poner sensual y matutino te hubiera dicho nada, güey. Bueno, también es mi primer podcast, así que no tenía demasiada experiencia. Está buscando el lugar otra vez, por eso no habla, por eso hay silencio y yo estoy aquí rellenando el espacio mientras que sea... Pues es que acabamos de comer, no es cierto. Sí, sí acabamos de comer. Está muy bien. Cosas que tienen que saber de nosotras, vivimos juntas, esto se graba en nuestra casa, somos comediantes, somos amigas y somos nuestras primeras roomies. No, yo he tenido otras roomies. Ay, cállate. Yo he, yo la, Simón, yo la he vivido. Grecia ya sabemos que no es el tipo de mujer que le dice a su novio que está perdiendo la virginidad con él. ¿Qué? Es así. Nada. ¿Sabes qué eso pasa? Hay mujeres que todavía dicen tú eres mi primero. Para y suena así. Qué asco. O sea, no lo pueden oír, lo voy a hacer. Espero que se capte en el audio. Esto salió en mi video. De que eres mi primero. Aunque paréntesis. Tengo un ataque de risa. Aunque paréntesis, sabías que, o sea, la vagina no se pone más floja. No. Es una creencia muy tonta y es un chiste que acabo de hacer, pero en realidad la vagina no le pasa nada cuando la quieren tener bien apretada, dense un baño bien helado y se tensa así. Y aparte puedes hacer, ¿cómo se llaman estos ejercicios para apretar? Coño, no sé. Hay mujeres que hablan de esto siempre con productoras. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama productora? Pero ¿sabes cómo se llama? Eso tiene un nombre. Ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico. Básicamente lo que tienen que hacer es apretar, hacer como... En yoga. ¿Qué? Yo se los recomiendo que lo hagan todo el tiempo, así que tengan una guillotina ahí abajo. El día que se enojen de que vamos a hacer el amor, mi amor. Te dije que lavaron los platos y ahí orcando. Y él... Te odio. Te odio por el placer que estoy sintiendo. No, está padre. Háganse responsable de las... Sí, en fin, las vaginas no se ponen más aguadas. Fue un chiste nomás. Fue un chiste nomás. Porque en la comedia pasa a veces... Uno se aprovecha de la cultura como que lo que sabemos todo el mundo o las creencias falsas y hacemos chistes de eso. Sí, hay mucho body shaming con la vagina en general. Pero también hay body shaming muy cabilla, muy cabrón del pene, con los penes pequeños. Ah, sí. O sea, eso pasa mucho. Yo tengo un chiste, de hecho, del que no me enorgullezco tanto, pero pues es con una persona en particular, así que no importa, no estoy generalizando. Pero me estoy burlando de mi ex, entonces no pasa nada. pasa mucho que los hombres, uno de los argumentos antifeministas que tienen, como estos machitos que hay por ahí en Twitter, que es como, si son tan, si quieren que las quieran y las aprecien como son, ¿por qué se burlan de los penes pequeños? tienen un punto, porque creo que nadie debería como que burlarse del cuerpo de nadie, sea hombre o sea mujer. Yo creo eso, firmemente. Y yo así de, pero tal vez. No, Grecia siempre está en pro del sufrimiento masculino. Yo así, no, ay no, ¿cómo crees? ¿Yo? No. Jamás. Pero ¿no te parece que es injusto que se burlen constantemente de ciertas vaginas? Y yo así de, ¿has oído la frase? Y también de ciertos penes. ¿Has oído la frase una de cal por todas las que van de arena? No. Ah bueno, pues se trata de, o sea, las mujeres todo el tiempo estamos recibiendo mierda y ellos reciben mierda una vez y están de que, ¡Ah! ¡No es justo! Quieren igualdad pero no la dan. ¡Te reíste de mi pipí! Déjame reírme de que eres gorda, de que eres puta, de que eres menos lista que yo, ganas 30% menos que yo, o sea, todas esas desmadres, ¿por qué te ríes de mi pipí? Yo quería transmitir amor en mi comentario. Pero yo soy muy real. Pero tienes razón, tienes razón, está bien. Yo soy muy real, aquí estamos, muy real. Lo que quiero es que tanto hombres y mujeres se sientan bien con su cuerpo, Grecia. Ah, eso sí, todo el mundo tiene derecho. A eso me refiero. Ah, eso sí, todo el mundo tiene derecho. Pero, de hecho, y si ya la cagué, ya enseñé mi verdadero ser, ¡Muah! Ya era usted, ya dije yo como, estoy de acuerdo. Ya la gente sabe que estás llena de odio. Ay, de ideas. Que tu introducción de sociópata de medio tiempo es, en efecto, muy acertada. Claro que sí. Sociópata. No, a mí, tengo un chiste que me gusta mucho contar en el que le digo a las mujeres, nunca pagan nada. Una nalga. Sí. Perdón. Gracias por ilustrar para nuestros radioescuchas. Tengo un chiste en el que siempre digo, las mujeres no deberíamos pagar nada. Porque hay mucho, o sea, o sea, está muy normalizado todo el esfuerzo que hacemos para vernos medio acogibles, ¿sabes? O sea, ¿cuánto cuesta tu maquillaje? ¿Cuánto cuesta la ropa que traes puesta? ¿Cuánto tiempo le inviertes en verte bien para llegar a una cita y lo todavía tienes que pagar? Lo hablamos hace un rato. Ajá, entonces en mis chistes, cuando estoy hablando de eso y la gente se ríe, una vez un hombre me mandó un mensaje y me dijo, gracias a ti, nunca, o sea, voy a hacer que las morras me paguen todo. Y yo me pute así de que, ¿por qué escuchas? Mi mensaje no es para ti. Así de que, pero no entendí, o sea, él lo entendió por otro lado. Ajá, él como dijo, ah, las mujeres pueden hacer todo eso y también pueden pagar. Como que él dijo, las mujeres hacen eso, porque la regañé, no paguen nada. Yo sí sorprendo que nosotras no paguemos absolutamente nada. Una vez, una vez que hayas formalizado la relación. Yo sí creo que una vez que formalizas la relación, es momento de empezar a pagar cosas o al menos compartir cosas, porque ya le tienes aprecio al hombre, pero si te está cortejando que te pague, empezando porque no sabes si te va a romper el corazón, niñitas, no saben. Oh, shit. ¿Qué pasó? Eso de que no sabes si te va a romper el corazón. Eso pasa, o sea, hay muchas niñas que están por ahí así, que me muevo para tu casa, que voy para tu casa, que te llevo comida, que estoy ahí para ti, te doy favores sexuales y además pago la mitad de la cuenta cuando vamos a cenar. Voy a llorar. No. ¿Sabes que estoy? Tengo una hermana de 14 años y estoy demasiado orgullosa de esa niña porque esa niña es una cabrona, güey. Es una capricornio ambiciosa así de que... Grecia, hablando de signos. Sí. Oyen, Grecia, hablando de signos, mi hermanita, así de que... Ya quiere empezar a... Está aprendiendo a tocar el violín porque él dice que va a ganar dinero de eso y que va a salir muy bien en la escuela y se va a graduar y va a ganar dinero de eso y se quiere poner ortodoncia porque quiere ser una perra cuando sea grande. O sea, ella desde ahorita está de que, mamá, yo estoy planeando mi futuro aquí y yo, eso mamona. Eso mamona. Yo a tu edad veía a Naruto y lloraba. Y ella ya está de que, en el futuro yo y mi hermana ahí de que, se acabó la presión. Bueno, a esa edad no veías a Naruto y llorabas. Ayer te escuché todo el día llorando o riéndose de caricaturas asiáticas. Las dos. Yo estaba viendo La Casa de Papel porque soy una basic bitch y Grecia estaba viendo caricaturas de anime. ¿Qué sientes de vivir con una persona así? ¿Alguna vez pensaste que ibas a vivir con alguien como yo? No, o sea, fíjate. Trata de evitarlo así. Parte de este primer episodio que es un piloto es una presentación de nosotras mismas porque hay mucha gente que no nos conoce. Y hay que decir que somos muy distintas y aunque no te planifiqué como la mayoría de las madres a sus hijos. Eso iba a decir. La conexión neuronal así. Creo que salió muy bien porque no nos parecemos en absolutamente nada. Sin embargo, tenemos cosas en común. O sea, tenemos cosas en común como que ninguna de las dos es demasiado explosiva, bueno, tú dependes. Tú dependes. Si te topas con un acosador sexual, pues, puedes en cualquier momento sacar un cuchillo y matar. Pero, pues, ajá. Pero tenemos buen carácter, creo yo. ¿Qué más tenemos en común? Hacemos comedia y... ¿Ya? Y venimos de lugares bastante problemáticos y marginales. Pero de resto no tenemos muchas cosas en común y creo que eso al igual que en las parejas está bien. contrastar, el contraste está bueno. Entonces, no te juzgo por llorar viendo a Naruto a tus 25 años de vida. Todo bien, Grecia Castilla. Búsquense un roomie que no se parezca a ustedes. Pero que tengan las mismas necesidades como de silencio, limpieza, orden, porque creo que eso es vital. Yo no podría vivir con una persona que tuviera mucho río todo el tiempo. Sí. Porque, pues, a mí me puede tronar y dar un ataque de pánico cuando una vez oí una banda de guerra en Querétaro y estaba... Pero les puedo definir nuestra convivencia con un ejemplo. Grecia y yo tenemos viviendo solas desde mayo. No ha habido una sola fiesta en esta casa. Ni una. O sea, aquí no ha habido al mismo tiempo más de cinco personas. Nunca. Porque las dos coincidimos en que no quiero ruido, me quiero acostar a dormir cuando quiera, no quiero atender personas y sobre todo no quiero limpiar desastre ajeno. Se cierra la sesión. Y justo va a ser mi cumpleaños y Poli y yo de que ¿dónde lo vamos a celebrar? Y las dos. En la casa no. Dime. No, pura verga en la casa. No mames. Qué coraje estar pasando el trapeador ahí con pisadas de lodo y ni hay lodo, güey. Yo creo que una de las cosas de... Tú eres la primera vez... Tú eres... Tú formas parte de mi primera vez viviendo sola. O sea, sin algún familiar cerca. Porque yo viví un tiempo con un primo y me fue cool pero tenía... O sea, estaba resguardada. No, esta es la primera vez que yo vivo con alguien que no sea mi familia y ha sido muy cool pero también sé que esa no es la experiencia de todo el mundo. La experiencia de los roomies y de vivir con otra gente a veces se pone muy loco. Sí, y... Ser educado puede hacer la diferencia y como tratar de comunicarte pero hay veces que no se puede, güey. O sea, cuando... A mí me tocó vivir con otras cuatro personas en una casa con un solo baño y era verga santa el niño de Atocha. ¡Qué horror! ¡Qué angustia! ¡Qué estrés! O sea... Y todos trabajaban en la oficina. Entonces, todos tenían que bañarse temprano, irse temprano. Yo me levantaba... En mi casa no se podía hacer pipí ni popó ni pupú de cinco y media... Como desde las seis hasta las ocho de la mañana. Solamente bañarse. No, estaba ocupado todo el tiempo. Ellos se habían organizado. Ah, ok, ok. Entonces, yo tenía que irme a la escuela... Estaba haciendo pipí en un balde. ¡No! En un tobo ahí al lado de la cama. Me levantaba temprano, me iba a la universidad, hacía una hora de camino y me lavaba los dientes y decía pipí, popú antes de entrar a clases. No, Grecia, tú me estás jodiendo. ¿Es en serio? Sí, güey. Una hora. De camino. Ay, no, chiquita. Pero tú sabes que en el metro hay baños, ¿no? Pero me daban asco. Bueno, sí. Yo hago con mi riñón de que ahorita dependo de ti. Y mi esfínter era súper bien apretado. Y cómo ibas con... Y la cistitis peregne. Crónica. Qué angustia. Mira, ¿cuánto tiempo llevamos? Yo creo que ya. Yo creo que esto se acabó. Yo creo que hemos dicho muchas huevonadas. Mucha huevonada. No, bueno, todavía quedó un poquito. Pero ya, ¿verdad? Ya te cansaste. Sí, ya. Ya se cansó, Grecia. El señor se cansó. El señor se cansó. Esto fue el piloto de Amigues. Estas somos nosotras. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra convivencia. A mi lado, Grecia Castillo. Y a mi otro lado, Paula Díaz. Y en la dirección... ¿Cómo? Y en la producción. Gaby Cárdenas en la dirección de este espacio. Ya, esto es que sí. Un programa matutino de Televisión Nacional. Muchísimas gracias por sintonizar. Ya, pues, sacaremos esto. Y ustedes tienen que saber que tenemos unas redes sociales que son arroba somos amigues. Y también hay una cuenta de Patreon donde ustedes pueden también suscribirse. Suscribirse en este canal de YouTube. Suscribirse en Spotify, en Patreon. Darnos dinero para que esta producción mejore. Bye. Bye, bye.